Cuando el aire se agota Te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente Te queda pintado Haz un paso al frente Que son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar, y gritar, y gritar Y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben cargar Las palabras en el frío Y a mí nadie me ha prohibido gritar Como un perro asustado Que nunca ha ladrado Te sentirás Como un disco olvidado Que nadie ha tocado Resonarás Porque nadie firmó con su sangre Una ley que te quite el derecho De pasar al frente Y mostrar los dientes Soltando la voz de tu pecho Y gritar, y gritar, y gritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el frío Y nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro Se irá secando con el tiempo Sacarlo fuera vale más Que condenarlo al callar Y gritar Y gritar, y gritar, y gritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el frío Y a mí nadie me ha prohibido gritar Las espinas no se deben tragar 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 Gracias.